Pueblo Heroico Campesino, mi nombre es Jesús Osorio, vocero de la Plataforma de Lucha Campesina y para iniciar mi expresión, yo necesito que el pueblo campesino llegue y diga conmigo ¿Quiénes somos? ¡Campesinos! ¿Cómo está nuestra moral? ¡Alta, muy alta! Bueno, con esa moral quiero decirle a Tatu y TV un agradecimiento profundo porque nosotros pues, nosotros los campesinos de cierta manera nos sentimos invisibilizados por los medios de comunicación que deberían llegar y desbordarse cuando el movimiento popular especialmente el campesino sale a ser protagonista y bueno, Tatu y TV agarró el toro por los cachos entonces un agradecimiento para Tatu y TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!